Residentes en la comunidad de Génimo de este municipio denuncian están siendo asediados por malhechores. Citan el último caso en que una persona al que acusan de cuatrero hirió con arma blanca a Salvador Rodríguez. Donde hay una banda de delincuentes, el pasado jueves un reconocido cuatrero de esa comunidad de Ligüero que es oriundo de la comunidad de La Boca. Por lo que nosotros esperamos que esa situación nosotros vamos a enfrentarla a como dé lugar para frenar la delincuencia que actualmente está arropando a la comunidad del Paraje Ligüero. El agredido narra cómo ocurrió el hecho en el cual resultó con varias heridas en diferentes partes del cuerpo, propinadas según él por Leonel Hurtado Reyes. Supuestamente el que me agredió a mí es un ladrón de vaca. Entonces yo estoy en mi casa, llega la policía, yo subo con la policía a la casa, me encuentro en cuatro motores. La policía se lo lleva, en la noche el ladrón aso a mi casa, entonces me trae el machetazo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.